En primera instancia, quiero agradecer su grata presencia esta mañana, que es evidente reflejo del respaldo que le están dando a este proyecto que nace en el primer poder del Estado. Se agradece. Si habrá tema sobre el cual cualquier parlamento en cualquier parte del mundo constituye uno de los más altos retos legislativos en la elaboración de un nuevo Código Penal, pues significa que semejante instrumento jurídico resulta ser fundamental para el equilibrio de toda sociedad. Eso es precisamente lo que estamos haciendo testigos en este momento, la formulación de un nuevo Código Penal para Honduras que sustituye el actual que data de 30 años de vigencia, el que ha sido rebasado por el marco que hoy constituye la etiología del delito. La crisis de seguridad que vive el país, provocado por la transformación de la sociedad y el aparecimiento de nuevas tipologías delictivas, ha obligado a los diferentes poderes del Estado a adoptar medidas urgentes para detener la violencia y la criminalidad, a fin de recuperar la gobernabilidad de las instituciones operadoras de justicia y asegurar a los habitantes el goce y el disfrute de los derechos fundamentales. En el año 2009, este honorable poder del Estado, Congreso Nacional, aprobó el artículo, el decreto 286, que contiene la ley para el establecimiento de un plan de nación y visión de país, cuyo objetivo es desarrollar una Honduras en democracia, con seguridad y sin violencia, imponiéndose como meta, entre otras, reducir la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes a un nivel por debajo del promedio internacional, a reducir el índice de conflictividad social a menos del 6%, y mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y el aumento de la confianza interna. Con el apoyo internacional, se han creado instancias de control interno para la policía, el poder judicial, y se intervino el Ministerio Público para su evaluación y fortalecimiento. Se ha incrementado, como decía el designado Álvarez, el número de policías, se aprobó una tasa de seguridad, se creó una policía militar de orden público, una policía especial Tigres, y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina, y muchas otras iniciativas de ley ligadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana. El fenómeno del narcotráfico ha impactado en el país, no sólo como mero ámbito geográfico de tránsito de estupefacientes, sino que ha pasado a ser también un ámbito de consumo, y con ello, la potenciación del delito al interior del país. Cada vez son más los niños y jóvenes que se involucran en las redes de comercialización de la droga, al mismo tiempo que las maras y pandillas son utilizadas como mano de obra para llevar adelante actividades ilícitas, conformando un cuadro delictivo sumamente complejo. Surge también la necesidad de tener un marco normativo que sancione conductas delictivas que son propias de la sociedad moderna y del futuro, como es el caso de la manipulación genética, la clonación, los delitos informáticos, nuevos delitos ambientales y económicos. Con ello, se evita que la falta de regulación en nuestro país pueda convertirse en un centro de operaciones de grupos criminales que huyen de las penalizaciones que para ellos prevén otros países. Es política de la actual legislatura la emisión de leyes de calidad y con eficacia práctica para tal fin se están enfocando esfuerzos en mejorar los procesos legislativos integrando los sectores involucrados en la aplicación de la norma propuesta. Así como también a la academia, el personal necesario para que se encargue de brindar asesoría requerida con el propósito de incluir los resultados de las consultas a la iniciativa de ley. Honorables diputadas y diputadas y demás miembros de las organizaciones de la sociedad hondureña que hoy nos acompañan. Estoy seguro que nuestro aporte a la sociedad hondureña es trascendental y merece un tratamiento de alta responsabilidad. En ese sentido, hemos estructurado un proyecto de formulación del nuevo Código Penal en cuatro etapas que abarca un periodo de dos años y medio, en cuya primera etapa hemos recibido el apoyo del proyecto del sector seguridad de la Unión Europea mediante la contratación de tres consultores, uno internacional y dos nacionales. La segunda fase la hemos denominado la etapa de dictamen y abarca de agosto del 2014 a enero del 2015, durante la cual desarrollaremos una amplia consulta en los 18 departamentos del país donde tendrá participación directa la sociedad civil, organismos internacionales, empresa privada, las universidades, municipalidades, colegios de abogados y el sector público en el ámbito de la justicia penal. También, en esa etapa, desarrollaremos un Congreso Internacional sobre Derecho Penal y un diplomado durante los cuales tendremos relatorías sobre las distintas teorías, doctrinas y enfoques sobre Derecho Penal a fin de conformar un dictamen de amplio respaldo académico, social, político y de los gremios y organizaciones de la sociedad hondureña. Durante esta segunda etapa, los medios interactivos del Internet, la página web del Congreso, estarán sirviendo a todos los gremios, sectores sociales, económicos, políticos y culturales del país, lo mismo que a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen manifestarse a este respecto, también se habilitará un correo electrónico por cada uno de los bienes jurídicos tutelados en la norma penal con la finalidad de que todos los sectores mencionados puedan enviar sus opiniones sobre lo que debe regularse en el nuevo Código Penal. durante la tercera etapa que se realizará la discusión y aprobación en el pleno de este primer poder del Estado durante la cual estoy completamente seguro todas las fuerzas políticas representadas debatiremos con altura, con responsabilidad y con alto sentido de patriotismo antes de tomar una de las decisiones más trascendentales del Congreso Nacional el nuevo Código Penal de Honduras. La cuarta etapa denominada Abacate Olegis que culmina en julio del 2016 durante la cual volveremos a todas las regiones del país para socializar el nuevo Código Penal también se aprovechará para realizar las adecuaciones del sistema penal que el nuevo Código requiere. Como presidente de este Congreso Nacional deseo expresar mi reconocimiento a la Comisión Legislativa de Dictamen corresponsable de esta enorme tarea. Al mismo tiempo quiero expresar mi confianza por el trabajo de alto nivel y de responsabilidad profesional que está realizando todo el equipo de abogados consultores nacionales e internacionales coordinados por la gerencia legislativa de este Congreso Nacional. Finalmente quiero hacer un llamado a todo el pueblo hondureño a fin de que sea partícipe de este proceso de elaboración análisis y discusión de este nuevo Código Penal tomando en cuenta la situación de crisis de seguridad que sufre nuestro país por lo que demanda del concurso de todos los hijos de la patria hondureña con cuyo concurso podremos iniciar un proceso de construcción de una nación en paz en seguridad y en desarrollo. Muchísimas gracias. Aplausos